Gracias. Buenos días y muchas gracias. Hoy estamos siendo testigos de uno de los hitos más importantes del desarrollo ferroviario nacional en el último tiempo. En su programa de gobierno, el presidente Sebastián Piñera estableció un objetivo que llamamos Chile sobre Rieles, que apunta a fortalecer el modo ferroviario. Y estoy aquí con los intendentes de las regiones de Bio Bio y la Araucanía, con el presidente de ferrocarriles de la empresa, el gerente, el subsecretario Domínguez, el presidente de la empresa FESUR, recibiendo una flota que tiene una cantidad de características nuevas. Más allá de la inversión de 87 millones de dólares que ha realizado la empresa de ferrocarriles, se trata de la primera flota hecha especialmente para los servicios donde van a operar. Pensado para operar en Biotren, en Victoria Temuco, en Cortolaja, con todas las comodidades de servicios de última generación en ferrocarriles. Nos acompañan también los trabajadores que han hecho un gran esfuerzo, los representantes de la empresa CRRC, Temuinsa, como el encargado de mantención. Este es un esfuerzo conjunto que beneficia a millones de personas. Esto demuestra también el compromiso con el modo ferroviario, no solamente por, como digo, por la inversión, sino porque estamos recuperando vías. En el caso de Cortolaja, por ejemplo, o de Victoria Temuco, el reemplazo de durmientes permite duplicar la velocidad y transformar una conexión ferroviaria en un altísimo estándar para el desplazamiento de las personas. Otra particularidad, y pensando en las regiones, es que el centro de mantenimiento en Hualqui va a concentrar las reparaciones de todo este material rodante. Ya no va a ser necesario que vengan a Santiago a hacer las reparaciones. La tecnología también de última generación para, por ejemplo, hacer alineamiento de las ruedas, va a estar instalada en la región del Bío Bío. Eso fortalece el modo ferroviario y fortalece también a la región, por empleo, por el aprendizaje, por la capacitación, porque aprendemos nuevas cosas de las empresas que nos traen este tipo de tecnología. Hay una cantidad de elementos complementarios a estos trenes que estamos viendo. Como por ejemplo, un pequeño carro que ustedes ven delante de este tren a mi izquierda, que se gestiona a control remoto y es capaz de arrastrar 500 toneladas. Hay una serie de otros elementos complementarios como esos que forman parte de este mismo proyecto. La tecnología dentro de los carros es la más avanzada. Son carros climatizados, van a tener los mismos servicios que hemos dispuesto en otros de transporte público, como Wi-Fi, las mejores instalaciones para acceso universal, instalaciones en el caso, por ejemplo, de los viajes de más larga distancia, con baños de alto estándar, todo sensorizado, información a los usuarios por medios digitales, cámaras de vigilancia que permiten la seguridad para los pasajeros y para la circulación. Así que solamente quiero felicitar a la empresa de ferrocarriles por su compromiso, a todo su personal. Esto ha sido un proyecto de muchos años, muy difícil de sacar adelante, y ahora lo estamos viendo muy pronto y el presidente de EFE se va a referir a eso. van a empezar a circular estos trenes para poder entregar el beneficio por el cual hemos estado trabajando mucho tiempo, mucha gente. Especialmente el presidente Sebastián Piñera impulsando este desarrollo ferroviario que se agrega a otros proyectos, como la recuperación de Alameda Chillán, que está en curso, como el puente ferroviario, que está también ya con su resolución de calificación ambiental aprobada, como Alameda Melipilla, que va a empezar obras muy pronto, como Alameda Batuco, que también ya tiene sus permisos ambientales y puede seguir avanzando. Así vamos a seguir extendiendo la red ferroviaria integrada con los demás servicios. En el caso de Bio Bio, está previsto también una integración con buses eléctricos. Así que espero que podamos ver rápido todos estos proyectos funcionando para beneficio de las personas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, como parte de este plan Chile sobre rieles del presidente Piñera, la llegada de estos nuevos trenes hacen realidad un cambio radical en lo que va a ser la cara tanto del biotren como del tren Corto-Laja en la región del Bío Bío. Es verdaderamente un orgullo para mí, como intendente de la región del Bío Bío, recibir estos trenes de tan altísima tecnología. Trenes que no solo tienen mayor capacidad que los que actualmente tenemos, sino que además incluyen una serie de adelantos tecnológicos, información al pasajero, comodidad, accesibilidad universal, baños con accesibilidad universal en el caso de Corto-Laja. Y verdaderamente esto es un cambio definitivamente notable. Esto unido al proyecto del puente ferroviario sobre el Bío Bío, va a hacer que el biotren especialmente se convierta en un medio de transporte mucho más masivo de lo que hoy día tenemos. Se piensa que la capacidad de pasajeros transportados va a cambiar de 5 millones a 20 millones. Esa es una cantidad enorme y eso es verdaderamente una satisfacción para mí como intendente de la región del Bío Bío. Así que bienvenido a estos trenes, una alegría enorme para nuestra región y muy agradecido del presidente Piñera por este plan. Muchas gracias. Bien, buenos días. La verdad es que como intendente de la región de la Araucanía, para mí es un orgullo poder representar a los habitantes de la región en este tan importante evento donde se van a entregar, ¿no es cierto?, trenes de alta tecnología, como lo ha manifestado la ministra Jut. Y quiero también hacer un reconocimiento a don Pedro Pablo Razzuri porque desde hace mucho tiempo que la región de la Araucanía venía tramitando esto, pero además también teníamos problemas de conectividad donde hubo que hacer puente para unirnos, ¿cierto?, a la comuna de Temuco y Padre Las Casas. Y hoy día nos va a permitir a esta región mejorar la calidad de vida de las personas de una región que está tan diezmada que, como ustedes saben, en la región más pobre del país, pero también tenemos una fortaleza que nos va a permitir salir adelante. Creo que lo que hoy día estamos recibiendo, tal como lo explicó el intendente Kuhn de BioVivo, tenemos unos trenes de alta tecnología que nos van a permitir mejorar el tiempo de destino, pero además también con una tecnología de alto estándar que nos va a permitir, ¿cierto?, mostrar la preocupación del gobierno del presidente Piñera con respecto a regiones que están más desprotegidas. Así que agradecer a la ministra, al presidente de EFE, ¿no es cierto?, y a todos quienes han hecho posible este logro de que nos va a permitir, como región, tener una mejor conectividad, pero además de la mejor conectividad, dar una mejor calidad de vida y acortar los tiempos de transporte a la gente que tiene que desplazarse día a día en la región de la Araucanía. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que momentos como este son de los más emocionantes que le toca a uno de alguna manera presenciar. Los hitos en los ferrocarriles son lentos, los proyectos cuestan, hay que empujarlos con mucha fuerza y por eso cuando hay elementos que mostrar tan potentes como estos 15 trenes, uno siente la emoción del trabajo y en ese sentido lo primero que viene a mi cabeza es agradecer a la ministra, agradecer al subsecretario, a los intendentes, pero muy especialmente a todo el equipo de EFE que ha trabajado arduamente. Y eso también con la experiencia que nos ha tocado con el consorcio CRRC Temoinsa que ha mostrado un trabajo muy, muy potente que nos ha convencido de una calidad a toda prueba. Lo primero, dar las gracias. Y lo segundo es decir que estos trenes apuntan a muchas cosas complementarias. Los trenes, por supuesto, en sí mismos son una gran transformación, pero cosas como el futuro tren Padre de las Casas Temuco que va a movilizar quizás 800.000 pasajeros al año es un hito que se puede hacer gracias a estos trenes y gracias a grandes inversiones complementarias como la construcción del puente sobre el río Cautín. Y además el tren va a viajar mucho más rápido entre Temuco y Victoria permitiendo ahorro de al menos 20 minutos de tiempo de viaje. Lo mismo sucede en Vivo Vivo. En Vivo Vivo vamos a tener el corto laja que gracias a los trenes nuevos y a inversiones complementarias que se han hecho va a ahorrar al menos media hora de tiempo de viaje. Esto además con entrar a mismo nivel y por lo tanto el tiempo de tensión en las estaciones mucho más corto, la facilidad para la gente con movilidad reducida mucho mejor, grandes cosas que hacen de estos trenes un hito muy importante. Y por último, es para nosotros hoy día el desafío de poder partir con el puente sobre el río Vivo Vivo un hito muy, muy importante. Y por eso la exigencia que hay sobre EFE, la exigencia que nos ha puesto la ministra de que avancemos y que avancemos bien es algo que nosotros tomamos con mucha fuerza y con muchas ganas. Muchas gracias. ¿Qué tal ministra? ¿Cómo está? Muy buenos días. A la ministra de Transporte preguntarle precisamente por la movilidad dentro del país. 13 millones de personas van a estar en cuarentena en los próximos días. Y donde se ha puesto también el foco en el transporte, en trenes, en metro, lo ocurre en superficie también en los buses, como posibilidad de contagio. ¿Qué antecedentes maneja usted respecto a aquello, si es seguro o no para la población desplazarse en el transporte público durante este tiempo donde los contagios han ido al alza producto de la pandemia? Tal como lo indiqué ayer, cuando estamos en pandemia, todos los lugares tienen riesgo. Y por eso tenemos que tener mucha precaución y nosotros hemos optado por adoptar las recomendaciones internacionales que indican que con las medidas preventivas adecuadas, principalmente la mascarilla, ventilación, sanitización, los riesgos de posibles contagios en el transporte público se reducen de manera significativa. Yo quisiera llamar a las personas que emiten estos juicios a hacerlo sobre la base de información sólida. Es muy delicado asociar niveles de riesgo sin tener el adecuado sustento. Para tomar las decisiones que hemos tomado, hemos revisado prácticamente la totalidad de las publicaciones internacionales desde el año pasado, desde el primer día. Por eso se estableció, por ejemplo, la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todos los lugares públicos, incluso antes que la OMS recomendara que era necesario usarla. Había recomendaciones en esa dirección. Con el uso permanente y correcto de la mascarilla, se reduce muy sustantivamente el riesgo de contagio. También con la sanitización que se aplica diariamente en los vehículos. También con el cambio de aire. Están todas esas medidas adoptadas. Se han hecho menciones, ayer por ejemplo, a nuevos estudios que demostrarían los riesgos de contagio en transporte público. Nosotros contactamos a las personas que se refirieron a esos eventuales estudios y nos confirmaron que no hay un nuevo estudio y que la opinión emitida se basa en artículos internacionales que me hicieron llegar y es parte de los mismos artículos que nosotros ya habíamos examinado y donde no hay una evidencia concluyente. Yo creo que es muy importante ayudar a que las personas, todos nosotros, nos mantengamos protegidos de los contagios. Y para eso tenemos que reforzar, por ejemplo, las medidas preventivas. El uso de la mascarilla, el lavado de manos. Las medidas más básicas desde el inicio siguen siendo las medidas más críticas y más eficaces para prevenir contagios. Así que mi llamado es a que tengamos la información adecuada, que si hay antecedentes concretos para sustentar estas opiniones, los compartamos. Pero hasta ahora yo por lo menos no he encontrado esa evidencia concluyente. La mayor parte de los artículos técnicos que se han publicado en revistas de distinto tipo y en organizaciones como la Unión Internacional de Transporte Público indican que no hay evidencia concluyente y que lo que es crítico es mantener estas medidas preventivas. Ministra, a partir de este jueves hay gran parte del país que va a estar en cuarentena. ¿Cuál es el plan de transportes que hay desde ese punto de vista? ¿Se van a bajar o no las frecuencias? El tema de la fiscalización también pensando sobre todo lo que ha pasado, por ejemplo, en la región del Bío Bío, donde prácticamente se paralizaban los corredores al hacer las fiscalizaciones. ¿Eso se va a ver también, por ejemplo, en la región metropolitana? Sí, respecto a la capacidad, vamos a mantener los sistemas operando a máxima capacidad. No va a haber un ajuste de frecuencia por baja de demanda, a pesar de que la demanda sigue bastante baja. Estamos sobre 60% por debajo de la demanda de referencia de un año de máxima carga, por ejemplo, en la región metropolitana. Dependiendo de los casos en regiones, esa diferencia es distinta, pero no va a haber un ajuste de capacidad. Vamos a estar al 100% de la capacidad, aunque la demanda esté más o menos en un 40% en este momento. Y respecto a los controles, hemos coordinado con la subsecretaria Caterin Martorell, justamente que esos controles se realicen en una forma que no altere la fluidez del transporte público, que es muy importante. Si, por ejemplo, se interrumpe la regularidad de servicio de buses, se producen esperas en paradero y se desordena la forma de dar el servicio. Así que eso ya está coordinado, no hemos vuelto a tener ese tipo de problemas por los controles. Pero, indudablemente, hay que seguir controlando. Lo que tenemos que hacer es que haya una buena coordinación y, como digo, protegiendo la fluidez del transporte público. ¿Cómo está, ministra? Buenos días todavía. Preguntarle por el anuncio que realizó ayer el presidente de la República, que habla de ayuda económica a los transportistas. Quedaron varios detalles porque se habla de un bono de 350 mil pesos o la opción de un préstamo de 320 mil pesos que puede ser solicitado en tres ocasiones. Pero se debe estar en el registro. ¿Quiénes pueden estar en el registro? Estando en el registro y automáticamente son parte del bono ir aclarando todas estas preguntas. Y lo otro, ¿esto va a ser subsidiado directamente por el gobierno o es un bono que viene directamente desde los ingresos que tiene el Ministerio de Transporte? Sí, lo primero es que es una ayuda central del gobierno. Esto no estaba en el Ministerio de Transporte. Y yo me alegro muchísimo que en este gran anuncio, en la cantidad importante de beneficios, es el único bono sectorial que se está incluyendo. Y lo que hace es repetir lo que entregamos el año pasado. Por sus características, en el sector transporte era muy difícil, a pesar de estar muy afectado, era muy difícil acreditar la pérdida de ingresos. Y por eso se definió este bono especial. Este año vuelve a ser una cantidad que se entrega directamente a aquellos que ingresan a bases de datos que están registrados para la prestación de servicios de transporte. Esto incluye buses de regiones, taxis, transporte escolar, igual que lo que se estaba entregando. Y no es O. Y se puede optar a tres cuotas de préstamos de 320 mil pesos cada una en fechas que están por especificarse. Este proyecto ingresó al Congreso, está ingresando para su discusión. Y yo espero que ese bono se mantenga porque fue muy eficaz. Lo entregamos a más de 150 mil entre conductores, propietarios, y fue una ayuda muy importante. Todavía, de hecho, durante marzo se podía postular a la tercera cuota del préstamo del bono equivalente del año pasado. Así que es un proceso que ha seguido funcionando. La plataforma para postular ya existe y los gremios ya saben bien cuáles son los tipos de documentos y registros en los que tienen que estar para poder tener acceso a este beneficio. Y en ese sentido, ¿qué pasa si un trabajador o trabajadora del transporte que está dentro del registro ya recibe algún tipo de bono o es parte del ingreso familiar de emergencia? ¿Puede ser parte de este bono por ser sectorial? Puede ser y puede ser que se descuente lo que haya recibido en otros beneficios. Esa es la forma en que se acordó este bono con los gremios del año pasado. Hay un reglamento que se publicó en el diario oficial y que indica que se postula y se hace una confirmación con la base de datos de otros beneficios. Y, por ejemplo, el transportista, si recibió parte de los beneficios, se descuenta de ese bono de manera que la suma sea lo que debería recibir. En algunos casos, por ejemplo, han recibido todo el beneficio del IFE, entonces no reciben este bono. En otros casos es una proporción y este bono es el complemento. Y en otros se recibe el bono completamente si es que no han tenido acceso a los demás beneficios. Aprovechando también que esté aquí, preguntarle al presidente de DFE, al encargado, por el tema de los trenes y el beneficio finalmente que va a generar a la comunidad. Me contaban de forma interna que esta es parte de la primera remodelación de la flota porque ya en junio también van a llegar más trenes. Y que van a estar beneficiando no solo el sur del país, sino que también parte de la región metropolitana y también del servicio expreso que conecta Santiago con Rancagua. Efectivamente, el plan Chile sobre Rieles tiene en estos cuatro años una renovación total de toda la flota y además el aumento de flotas en los servicios que son más demandados. Eso quiere decir seis trenes nuevos en el caso del Santiago Nos, ocho trenes nuevos para renovar toda la flota de Santiago Rancagua, seis trenes nuevos para renovar toda la flota de Santiago Chillán, estos trenes que son 15, 12 para la región del Bío Bío y tres para la región de la Araucanía. Por lo tanto, una renovación integral. A eso lo único que hoy día está pendiente de adjudicar es la renovación de los trenes para hacer talca constitución. Por lo tanto, un hito muy importante de Chile sobre Rieles es la renovación total y eso permite no solo tener trenes mejores, sino que tiempos de viaje más cortos, pero además poder aumentar la cantidad de viajes totales, permitiendo avanzar en la dirección de llegar a 150 millones de pasajeros, tres veces la cantidad de pasajeros actuales en el año 2027. Y esto es un elemento muy importante, pero es una parte de un plan integral que está en ejecución, de lo cual todos los trenes nuevos ya se han adquirido, salvo los talca constitución que están en proceso de selección en este minuto. Para terminar, quisiera también aprovechar la presencia del Intendente de la Araucanía para hacerle una consulta sobre las conversaciones que hay con el sector privado. Ellos presentaron un acuerdo por la paz hace ya algunas semanas, ha estado firmado por la CPC, por la Cámara Chilena de Comercio, entre otros. ¿En qué están esas conversaciones? ¿Hay avances dentro de todo el trabajo que se está realizando en la macrozona? Siempre ha habido el mejor de los ánimos de dialogar. Hoy día se está trabajando en eso, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente de la CPC, también la participación del obispo Vargas, que también es un actor importante, y estamos avanzando en eso. Así que espero que tengamos resultados, pero para eso necesitamos toda la colaboración, pero además también la voluntad de todos los sectores políticos. Y aquí hago un llamado a todos los parlamentarios de la región de integrarse, pero buscar acuerdos que permitan, ¿no es cierto?, ir en solución del problema y no de sacar dividendos políticos pequeños. Yo creo que en ese sentido, si logramos ese objetivo, sin lugar a dudas que podemos avanzar bastante. Gracias. 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 Gracias.